hola bienvenido una vez más a mi canal Amazing World yo soy Charlie y en esta ocasión te voy a llevar al trapiche un balneario que es muy bonito está ubicado en Chanchuapa te voy a decir cómo llegar cómo es que puedes encontrar en él así que acompáñame en este vídeo para que te enteres de todo así que vamos para allá ¿sabías que la cafetería está nuevamente abierta? ahí puedes obtener diferentes clases de alimentos que te voy a dejar en este momento para que tú lo observes en este caso puedes ver todo lo que pueden ofrecerte todas las clases de comida y también tienen un área donde pueden sentarte es exclusivo y también cerquita de ahí hay un lugar donde puedes sentarte sin ningún problema donde puedes comer muy bien en este lugar también puedes adquirir flotadores puedes adquirir otras clases de productos que puedes rentar o comprar eso ahí depende de lo que tú desees muy bien ¿qué más podemos encontrar en el balneario de Chanchuapa? pues déjame contarte que tiene cuatro piscinas de diferentes tamaños incluyendo una exclusivamente para niños pero si tú te sientes lo suficientemente pequeño no importa la edad que tengas también puedes disfrutar de esa piscina como por ejemplo esta señora que estaba como un poco disfrazada ahí estaba disfrazada de un niño o de una niña déjame decirte que también cuenta con una piscina que es de tamaño olímpica que va de aproximadamente un metro treinta hasta cuatro metros de profundidad la cual es perfecta para hacer diferentes competencias por ejemplo de water polo de water polos también hacen competencias de natación y otras cosas más que realizan en la piscina en diferentes horas en diferentes días también hay diferentes instituciones que llevan a sus estudiantes a estas piscinas para que ellos puedan aprender a nadar lo cual es una cosa fantástica porque siempre es importante aprender a nadar porque no se sabe cuándo es necesario usar esa habilidad sabía que cerca del área de la piscina olímpica y de la piscina para niños hay un lugar donde tienen muchas tortugas y ese lugar es muy bonito te lo voy a estar presentando en este momento hay muchas tortugas y tienen un espacio muy amplio donde ellos pueden andar tú puedes observarlas ellas te llegan a ver porque están acostumbradas al público te llegan a ver incluso hay algunas que prácticamente te están diciendo oye mírame estoy aquí si tienes algo de comer para mí una lechuguita por ahí un pedazo de lechuga que puedas darme pues déjenmelo ellas están ahí en ocasiones pueden ver cómo las llegan a alimentar si tienes esa suerte dímelo en los comentarios si tú has visto cuando las llegan a alimentar ellas tienen una personalidad de que te observan a ti te dicen ah si este humano me parece interesante voy a ir a verlo voy a ir a saludarlo lo voy a ir a ver de cerca ellas llegan donde te llegan muy cerca o si tú no le gustas pues ellas se van para otro lugar eso es un dato muy curioso que también pueden observar en este lugar el balneuario de Chinfrauma déjame en los comentarios cómo es que se dice tortuguario, tortugasaurio no sé cómo se llamaría un lugar donde están muchas tortugas déjame en los comentarios para saber yo cómo se llama realmente si es tortuguario, tortugasaurio o dinosaurio lo que sea déjamelo en los comentarios para saber cómo se dice realmente déjame comentarte que en este lugar hay muchos lavaderos pero es que son demasiados déjame mostrártelo estos lavaderos son prácticamente interminables tienen lavaderos por acá lavaderos por acá y tú puedes usarlo sin ningún costo adicional lo que me parece muy interesante es que antes venían muchas personas exactamente solamente a eso a lavar a este lugar otro dato curioso hablando de lavar es que también hay una tradición una tradición muy especial para muchas personas que lo realizan más que todo en Semana Santa esta tradición dicen que cuenta ya con más de 200 años y es que empiezan a lavar las ropas de Jesús de Nazareno en estas aguas lo cual es una tradición que hacen en Charchuapa llevan los ropajes hacen todo el recorrido hasta llegar al balneuario de Charchuapa el Trapiche y lo que hacen es que cuando ya llegan allí hay varias mujeres que empiezan a lavar estos ropajes al terminar de lavarlo hacen una cosa muy interesante guardan el agua después de haber lavado esto guardan el agua en unos recipientes porque estas aguas después de que han sido lavados estos ropajes lo que pasa es que muchas personas dicen que adquieren poderes de estas aguas poderes de curación y sería una clase de agua bendita déjame en los comentarios si tú ya sabías acerca de este dato déjame decirte del horario del Trapiche es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde solamente que está cerrado el día martes por mantenimiento es cuando limpian las piscinas y refrescan más las aguas también le hacen un lavado para que todo se mantenga siempre más limpio aun si el agua fluye y es de manantial ¿cuánto cuesta la entrada para el Trapiche? déjame contarte cuánto cuesta en este momento la entrada para los niños mayores de 12 años son 35 centavos de dólar y para los adultos son 60 centavos de dólar y déjame darte un dato muy curioso para los niños menores de 12 años y adultos mayores es la entrada totalmente gratis no tienes que pagar nada en este balneario tú puedes entrar con tu propia comida y bebidas ellos te dejan entrar no tienes ningún problema con eso y puedes disfrutar tanto solo como acompañado con tus amigos o familia lo cual lo vuelve un lugar muy bueno para pasar el rato sin gastar más adentro puedes llevar tu propia comida preparado lo cual es muy bueno pues tú preparas la comida como a ti te encanta también déjame contarte que este lugar tiene baños amplios tanto para hombres como mujeres y tiene una división de una área administrativa de los empleados lo cual separa los baños de los hombres y los baños de las mujeres estos baños son muy amplios cada uno tiene la zona del vestidero tiene zona de ducha y tiene la zona donde están las letrinas así que es un lugar que está pensado para recibir a muchas personas sin tener ningún problema con la disponibilidad de los baños eso es una cosa muy buena para este lugar te has de estar preguntando cuánto cuesta el parqueo en este lugar pues déjame decirte que para motocicletas cuesta 35 centavos de dólar y para los autos cuesta 60 centavos de dólar lo cual lo hace muy barato y este es un precio que es desde que tú entras hasta que tú sales no es por hora es por el tiempo que tú estés ahí eso es muy bueno pues te ahorras mucho tiempo y mucho dinero y no tienes que estar pensando dónde me parqueo porque tienen un parqueo bastante amplio cómo llegar bueno colocas en tu aplicación preferida de búsqueda de lugares como google maps o waste balneario el trapiche chanchuapa ahí siguen las instrucciones y él te guiará de donde tú estás hasta el trapiche hacia el balneario para que llegue sin ningún inconveniente así que recuerda seguir bien las instrucciones y no te pierdas no es que te diga dobla a la izquierda cuando es a la derecha así que recuerda bien y sigue las instrucciones correctamente para llegar muy bien muy bien yo sé que te había hablado ya de las piscinas pero déjame decirte que la piscina para niños tiene un tobogán aparte de eso la piscina olímpica también tiene un tobogán pero es mucho más grande donde pueden ir desde los más aventureros niños que dicen yo soy aventurero papi vamos 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 y te dice que quiere tirar pues mira déjalo que en esa área no es que mida cuatro metros en esa área es mucho más baja el agua así que pueden tirarse también niños eso sí siempre con el cuidado de los padres verdad estarlos vigilando también se pueden tirar personas ya mucho más grandes personas que son adultos mayores o personas que son aventureras así como muchos sí pueden de que vas a estar viendo en este momento en este momento estás viendo como muchos adolescentes se están tirando de este lugar de este tobogán lo que me parece muy curioso es que empiezan a tirar y entonces uno dice no mira quédate tú no hay más que bajan muy lento y hay unos que bajan muy rápido como vas a ver en este ejemplo que te estoy poniendo en este momento lo cual me parece a mí muy curioso porque dependiendo de la ropa que tú tienes así es como te vas a deslizar por lo que sería el tobogán un dato más curioso todavía al final de todas las piscinas hay una cosa que han creado que es como una cascada donde también te puedes dar una cascada refrescante por ahí por todo tu cuerpo con esas aguas recuerda que esas aguas son de manantial y que están fluyendo constantemente esas aguas no son estancadas no son glorificadas sino que son de manantial es un agua fresca si lo que te preocupa es sentarte en algún lugar déjame contarte que tiene un montón de lugares donde tú puedes sentarte estar ahí quietecito disfrutando de lo fresco del lugar del canto de las aves también tiene en muchas partes muchos fioscos o glorietas déjame en los comentarios como es que tú les dices a estos lugares que te estoy mostrando en este momento donde tú puedes sentarte con tu familia con tus amigos y disfrutar de la comida que tú llevas con esto no tienes ningún problema y son totalmente gratis no tienes que pagar nada extra solamente tienes que pagar lo que sería la entrada que es bien económica también déjame comentarte que tiene una gran cantidad de depósito de basura tiene estos gigantes que tú ves acá también tiene unos más pequeños para que así no dejes la basura en cualquier lado sino que la deposite siempre donde es adecuado y muy bien déjame saber qué ha parecido este lugar a mí realmente me gusta mucho es muy agradable tiene una entrada muy cómoda puedes disfrutarlo prácticamente de lunes a domingo esto está abierto para extranjeros para personas turistas personas locales esto está abierto para todo público recuerda siempre los días martes está cerrado por mantenimiento pero tienes todos los días extra de la semana para poder disfrutarlo recuerda que estas aguas son completamente cristalinas y también son de manantial en este momento me despido de ti recordándote que te suscribas le des like actives las notificaciones y le des a todos en este momento me despido deseando darte el mejor bien y nos veremos en un próximo vídeo adiós